Hola Exmormones, estamos en junio, mes del orgullo. Todo este mes estaremos recordando los testimonios de Exmormones pertenecientes a este colectivo que han pasado por nuestro programa, dejándonos historias para reflexionar y tomar conciencia del trato que recibieron allí y de cómo lograron salir. Hoy recordaremos las historias de Luis de España, quien estuvo a punto de dar un paso que afortunadamente no dio. Luego Iván de Paraguay, quien tuvo una dura experiencia de niño y la culpabilidad que experimentó siendo él la víctima. Y por último, Miguel Ángel de Ecuador, quien tuvo el valor de demandar al liderazgo local de la Iglesia al haber sido discriminado, humillado y difamado. Bueno, nos vemos los cuatro domingos que quedan de este mes con la misma temática y más protagonistas. Si quieres participar contándonos tu historia, escríbeme al WhatsApp con prefijo de España y de número 689-088255. Hasta pronto. Cuando yo intenté llegar, cuando yo llegué a mi distrito, todo lo que me encontré, me encontré que yo para mi distrito era lo peor de lo peor. Era un homosexual, un hijo de perdición. Pero sí que es cierto que yo, gente que yo pensaba que me iba a apoyar, directamente, por ejemplo, un domingo fui a mi capilla y encontré a dos misioneros y a amigos míos hablando a través de un cristal diciendo palabras textuales, callaros porque va a venir el maricón ese. O sea, así. Y yo era, por aquel entonces, líder del sacerdocio. Escuchar a mi clase, eso... ¡Imposible! No, no puedo... Lo creo. Sí, es que... Lo creo, pero no lo puedo creer. Como yo he dicho hoy, hoy va a haber muchas sorpresas. Y cuando cuente esta experiencia, tengo aquí el papel, por si acaso se me caen las lágrimas, porque, como dije, Aaron, hoy va a haber muchas sorpresas. Y mi madre está ahí viendo esta conferencia. Y, bueno, pues quiero comentar esta experiencia para que, hasta qué punto Dios, ¿vale?, está, no a favor, sino hasta qué punto un hijo homosexual o una hija lesbiana, hasta qué punto es cuán importante es para él, para nuestro Padre Celestial. O sea, cuando yo terminé Evergreen, ¿vale?, yo tenía que volverme en tren, ¿vale?, a mi tierra. Pero me quedé en una ciudad que estaba muy cerca, ¿vale?, porque el tren iba a las 12 de la noche y a las 7 salía otro tren para terminar de llegar a mi tierra. Entonces, bueno, pues yo no le dije a nadie que me quedé en esa ciudad. Y entonces, bueno, pues mi vida estaba tan sumamente mal, porque solamente de pensar que yo iba a llegar al distrito, pensándolo hasta qué punto yo me encontraba mal, porque decía, yo llegué incluso a creer que Jesucristo, bueno, pues éramos lo peor para él. Éramos, como en ese tiempo, hace 10 años, decían los miembros, somos hijos de Satanás, o sea, hijos de eso. Y entonces yo me cogí, me subí a un puente, esto no lo sabe nadie, y cogí mis llaves, que tenía de casa, mi teléfono móvil, que tenía un móvil antiguo, y tenía mi documentación y lo dejé en el puente, y dije, ¿para qué me sirve la vida? Y estaba a punto de lanzarme por ese puente. Yo iba a suicidarme. Dije, mañana cuando me encuentren, estarán mis cosas para que puedan saber quién soy. Eso es lo que consiguió Evergreen en ese momento. Eso es lo que realmente consiguió. Pero, cuando estaba a punto de lanzarme, mi madre me llamó. Y entonces yo le dije a mamá, ¿qué haces llamándome? Ella dijo que estaba durmiendo, y que ella había soñado conmigo que yo estaba vestido de blanco, flotando encima de ella. Y entonces, ella me contó que había una voz que le dijo, llama a tu hijo ahora mismo. Entonces, ella me llamó, yo nunca le dije que me iba a suicidar, ahora mismo se está enterando mi madre que yo me iba a suicidar ese día. Ella imagino que estará asombrándose de eso. Pero ella me dijo que soñó eso, entonces yo cogí el móvil y dije, esta es la señal de que Dios ama al homosexual también, y que lo quiere en la Tierra por algún motivo. Entonces, a raíz de ahí, empecé a tener mucha conexión con Dios, mucha conexión con Jesucristo, y a descubrir cosas que, cuando yo me homicé, no me habían contado todavía. De hecho, podéis ver, yo soy coordinador de Afirmación España, y bueno, pues, al principio de empezar Afirmación aquí en España, yo me venían historias de miembros, pero historias, yo decía, yo me quejo de la mía, pero hay historias mucho más tristes. Personas que están pasando en la Iglesia de persecuciones auténticas. Obispos que han destituido a sus propios hijos, que los han excomulgado a sus propios hijos. O sea, yo tengo ahí en Afirmación España varias personas que me cuentan, y me piden consejo, me dicen, ¿cómo podemos llevar este dolor? Yo digo, pues, no lo sé. Y los destituyo directamente a Afirmación, que es la base mundial de todo. Y para mí fue muy difícil a la hora de ser conquistado y entrevistado por funcionarios, cuando estuviese entrevistado por, no sé quién fue, si fue el día de distrito y de zona, que me entrevistó antes de ser bautizado, me había preguntado sobre la ley de castidad. Yo tuve que mentir. Me dio mentir unas preguntas, porque muy bien, cuando me dijo si yo había participado de alguna relación homosexual. Y yo dije que no, mentí. Después, un tiempo más tarde, cuando comencé a aprender más en la Iglesia, con los líderes, con los discursos, con todo lo que envuelve a la Iglesia, sobre la ley de castidad comenzó a pesar en mi vida, que estaba aquí confesado. Yo había confesado que de chiquito me había abusado sexualmente desde los 10 años. Madre mía, lo siento. Y siempre me callé. Nunca le conté nada a mis padres. Yo nunca esperé nada hasta los 17 años. A los 17 años fue cuando yo, con más peso y conocimiento, mayor luz, mayor condenación. ¿Y condenación? Y se me da a confesar, le confesé a mis padres. Y a lo que hizo al presidente destacar todo lo que ya había pasado. Quería cambiar. Y a lo que mucho me llamó la atención cuando tenía 15 años, después de mi autismo, el presidente de Rama me había dado un discurso. Y el discurso era, mi primer discurso, que era sobre la ley de castidad. Y yo siempre me preguntaba, me pregunto hasta ahora, ¿cómo fue que supo? No sé si investigó mi vida, si alguien le dijo algo. Nadie sabía. Nadie sabía. Eso te iba a preguntar. Entonces me imagino que lo atribuirías a algún don especial de él, ¿no? Exactamente. Sí. Claro. El don de discernimiento, ¿verdad? Antes del bautismo, yo ya me ponía camisa y colgada. Pero como te dije al principio, yo me enamoré de la iglesia, me encantó muchísimo. Yo quería cambiar, quería abandonar mi vida pasada, olvidar. Claro. Y comencé a hacer todo lo que yo decía y ellos vieron el cambio, el deseo que yo tenía. Y me apoyaron muchísimo, me ayudaron muchísimo. Y hasta me ayudaron para servir en una misión. Y para hacer una misión fue un calvario, ¿no? Yo que por allí cuando tuve que empezar a hablar del presidente, destaca todo lo que yo le he pasado. Todo lo que hice, hacerle la misión sin no ver eso. Y así fue muchísimo. Y con los misioneros, siempre trabajé en una obra misionada. Ayudamos a mucha gente, bautizamos a muchas personas. Fue una experiencia que nunca voy a olvidar hasta ahora. Me marcó muchísimo y me sorprende, ¿verdad? Al punto que estoy hasta ahora, le digo todo lo que hice en el pasado. Tener la información correcta. Antes de salir a la misión, yo estaba haciendo el seminario. Y mi maestra de seminario era un hermano, un perro que ya estaba dudando de la iglesia, pero que la iglesia le había dado ese cargo de maestra de seminario. Cuando yo iba a salir a la misión, llegó la carta, hablé con ella por última vez y me dijo que no me quedara con una sola información, que ella buscara más. Y como eso me hizo pensar mucho y me fui en la misión con eso. Y el presidente destaca a María. He hecho varias preguntas antes en la misión de que yo iba a pasar por mucho, porque iba a estar con hombres por dos años, iba a tener muchas tentaciones. Y me preguntó cómo yo le miraba mal, cómo yo le miraba a los hombres. qué es lo que yo sentía. Y yo dije, el presidente destaca al presidente. Así que me usted lo miraba a una mujer y siente esos deseos de atracciones, y contiérmela y esa mujer yo miro hacia un hombre de la misma manera. Pero fue el controlarme. Eso sí. Me dijo él, tienes que ser muy fuerte y yo sé que vas a superar y te voy a hacer una promesa. Y duele mucho. Cuando el presidente destaca de rodillas, ahí en la presidencia destaca, y me dijo él que yo pasaba la prueba de la misión, el señor me iba a bendecir y me iba a quitar. Curar, sí, ¿no? Curar, sí. Y yo confié muchísimo. Yo dije, no, entonces es posible, yo puedo curarme, puedo sacar de mi vida. Siempre pude en mente y quería casarme con una mujer, ¿verdad? Porque eso es lo que yo dije. Sí, entonces como creí, yo creí muchísimo en la promesa y dije, bueno, me di la misión con esa promesa de que yo ya sabía que estaba mal lo que estaba sintiendo. Entonces, fui a la misión y mi primer compañero fue un norteamericano de la verdad, para eso me enamoré. Mi primer compañero, pero nunca, pero nunca le falté el respeto a él. Yo le conté, le conté mis sentimientos que yo tenía por él y era mi entrenador. Y así, no tuvimos distancia, no abrazamos, nada, solamente la mujer, nunca le falté el respeto a ninguno de mis compañeros. Conseguí hacerlo a mí en la misión. Sí, sí. Con el único problema que fue en la misión fue con la gente, la paciencia que a veces la gente de Brasil no tenía, no recibía, no hacían caso. La cuestión es la siguiente, mi papá, ya te imaginarás como todo, papá homófobo, recién convertido a esta iglesia, él fue el que más se opuso. Entonces, de alguna forma con el obispo se unieron. Al mes que yo fui miembro, yo ya comencé a tener problemas de líder que me puso trabas, que desde el inicio no quiso que yo me vaya de misionero, según él era la peor persona y ahí el señor este, bueno, se merece el respeto, pero es algo que tengo que mencionar, creo que este señor es justamente un homosexual de clóset, y aquí voy a deciros por qué es el señor este, cuando yo le confesé, porque yo me acuerdo que ya el mes de que éramos miembros, yo empecé así a querer descubrir que era el mundo gay y aquí, como aquí estamos a la vuelta de la esquina de lo que es, o sea, la zona rosa de Ecuador, de Quito, y yo me acuerdo que fui a ese lugar, creo que esto es cosa, y yo me acuerdo que después de eso yo regresé a mi casa, yo no quería volver, yo no quería ya saber nada, creo que estuve en la casa de un señor que conocí y ahí me mantuve, entonces terminé volviendo, obviamente como familia me habían estado buscando, querían explicaciones y todo, el señor este, yo recuerdo que el domingo me sentó, y la primera cosa que me dijo es, ¿te gustan los hombres? a la primera, ¿te gustan los hombres? yo le dije sí, y me dice, pero con un tono un poco, perdón, lo voy a decir, si se oye grosero, mis disculpas, un tono bastante idiota, me dijo, y yo te gustó, yo me quedé como, o sea, ubícate, eres un hombre de casi unos, de casi unos 40 años, tienes casi la edad de mi madre, o sea, ubícate, y en primer lugar tienes una familia, tienes tres hijos varones, pero fue bastante incómodo, y él, según él, me quiso ayudar y todo eso, las cosas se pusieron difíciles después, como las menciono en el video, me suspendieron, los seis meses, después este señor, en todos los años que siguieron, se empeñaba en que yo prácticamente no vaya a la misión, o sea, pierde ese deseo, según él, yo no estaba listo, como hace unos 7, 6 años, este señor continuó siendo obispo y continuó, digamos, perdón la palabra, fastidiando, para que yo no me vaya a la misión, pero resulta que después este señor se fue con su familia a vivir a San Gualquique, es una ciudad cercana aquí, y vinieron tres otros líderes, más bien ellos supieron mi situación, porque yo sin pelos en la lengua les he dicho, a los tres, o sea, hasta la actual venezolana, porque tú sabes cómo es el ambiente de la iglesia, o sea, se merece el respeto y todo, pero esto les gana, esto les gana, sí, exactamente son los líderes, voy a seguir hablando más a fondo, tú sabes, o sea, la situación que yo interpuse una demanda, o sea, yo tomé esa decisión, porque, o sea, aquí hay una vulneración tremenda de derechos, o sea, en Ecuador, me imagino que en Estados Unidos también, cuando suceden estas cosas, por más religión que sea, tomar esas iniciativas, o sea, discriminar por orientación sexual, pedir pruebas de VIH, pruebas psicológicas, como ya vino la, ¿cómo se llama? la respuesta de la Defensoría del Pueblo, estos señores hasta el próximo lunes tienen que ir a dar una respuesta de la denuncia que yo les puse, ajá, sí, de hecho me enviaron aquí al correo, y están ahí leyes, están todos, está la constitución de este país, y la verdad. Háblanos un poco acerca de esa demanda, ¿contra quién es? Directamente, no es contra la iglesia, o sea, en la demanda yo puse la iglesia de Jesucristo, pero al mismo tiempo, yo puse el nombre de estos dos señores, de mi ex obispo, el señor que te conté, y el actual presidente destaca, que fue el señor que me pidió la prueba de VIH, era psicológica, y que se demoró aproximadamente unos 10 meses en darme una respuesta para decirme que no me voy a la misión, porque, ya iba a pasar mal, ajá, es bastante complicado. Interesante. Al parecer el señor, este señor ni siquiera creo que envió los papeles a Solic City para que hagan el proceso misional, según me dan a entender. La denuncia de hecho ya, si no me equivoco, estaba hecha, y espero que les puse de lo que hubo la intervención con la gana acá en el canal, y ya se me llamó a la primera consevicia audiencia de todo el tiempo, y al poder, cara a cara con, era mi presidente de Estado, el que fue, lo visto, que se puede decir que es el principal agresor, propiamente, si se le podría decir, y el asistoso abogado del profesor, y el representante de la iglesia acá en Ecuador, en esa época, no sé si lo cambiaron, no me interesa, no podía decir, hace mucho tiempo, y ahí se vio el enfrentamiento, de hecho, hay una aclaración, se tiene entendido, de ese día, obviamente, era la primera vez que he enfrentado un proceso legal, y estaba súper nervioso, y toda la cuestión, pero se pudo pasar, tuvo que pasar lo que tuvo que pasar, pasaron unos dos años, porque, recién en el 2018 hubo la resolución, y la resolución, se puede decir, fue a mi favor, se vio que el tema era, directamente, un caso de discriminación, y por ahí hubieron ya, después, para Chinas hubo, algunos programas reales, traté de Ecuador, de Radio Comunitaria, principalmente, que me hicieron entrevistas, referente al caso, y, se llevó, o sea, como se debía de llevar la información, de lo que había sucedido, claro, o sea, trascendió a nivel local, a nivel nacional, tu caso, entonces, y se puede decir que internacionalmente, porque, justamente, hay una partida informada, que lo compartió, fue una de las primeras, que compartió el caso, en la, sobre la cuestión, entonces, hubo personas que se enteraron, y se puede decir, que no fue la gran cosa, no fue como un golpe, digamos, porque cuando fue la intención, o sea, claro, o sea, tú querías velar, por tu, por tu integridad, y por tu honorabilidad, ¿no? que había sido seriamente vulnerada, era más una cuestión personal, se puede decir, o sea, como una intención de vivir, de la iglesia, hubiera tenido plata, por ejemplo, claro, y de esta cama, yo prefiero que, el dinero que tiene la iglesia, lo utilice personas que no necesitan, y que, a quien hicieron daño, porque después de conozco, es otra cuestión, no limpiaste tu nombre, te defendiste, como tenía que ser, ¿desde cuándo dejaste de asistir a la iglesia? que agradece lo que se dio, este enfrentamiento, yo no se llevo, por una cuestión personal, que me pasó, que fue bastante fuerte, y que hizo polémica, y yo ya le quería asistir, obviamente, así que, me se puede decir, que bueno, ese mismo año, desde, un día de agosto, el mismo presidente, me confirmó, que ya no era mía, entonces, cada uno de agosto, es mi cumpleaños, y encima, es como la fecha oficial, que ya no puedo comprar, que eres libre, no sé, todo libre de la cuestión, de norma social, que puedo pensar en creer, que puedo tomar decisiones personales, y me veré cuentas a una religión, que siempre, me va a ver como algo, malo, pues sí, y sabes, hay una cuestión, que me ha venido a rodar, un poquito la cabeza, y te puedo decir, que es como un avance, y el proceso a la vez, es este enlace, que se evitó, de los cambios de los manuales, se ve que hay, como un avance, hasta cierto punto, pero luego, desempolvas un poco, o te acercas para mirar, y sigue siendo lo mismo, pero, lamentablemente es así, sí, porque hay una cuestión, como un problema, porque, según lo que está, decían que, había una parte específica, en la que decían, que les iban a permitir salir, como parejas de solicitación, de lo que les atraigan, pero, por otro lado, no se parecasa, y entonces, es como, entonces, este pasaje, a veces, es decir, siempre un tema de aceptación, porque esa manera igual, que es la cultura de la iglesia, no es cierto,